Hey, hola amigos, ¿cómo están? Aquí fue el día de hoy, estamos en Rock Legacy 2, vamos a jugar con la subclase del duelista Y esta clase tiene el triangulador, es una mini ballesta Pueden ver ahí, hace una cantidad moderada de daño Bueno, aparentemente soy saque y saque críticos, por favor deja de sacar un desgraciado crítico Ok, ahí está, 408 Lo cool de esta arma es que podemos rebotar los disparos Y una vez que rebotan empiezan a ser críticos Creo que hay una forma aquí de pegarle aquí No, desaparece después de cierto tiempo Vale, vamos a leerlo, solo se puede disparar en el suelo O de hecho eso no sabía Ok, hace retroceder poco a los enemigos, mantén para apuntar, las balas perforan y rebotan Las balas infligen crítico de habilidad después de un rebote Tenemos una antigüedad Una reliquia yo les he llamado siempre No, sí, sí, es reliquia Ok Un 10% de daño recibido se ha absorbido por nuestro mana Lo cual está bastante bien Seguimos siendo el talento usual del duelista Que es nuestra pequeña manometa Que nos vuelve invulnerables y tiene un cooldown súper, súper, súper bajo No recuerdo dónde les dije que íbamos a ir Porque yo tengo este de destreza para aumentar nuestro daño crítico Y me puse el amuleto de obsidiana para tener más vida y armadura Así que no estamos nada mal en ese sentido Nos queda... Sí, vamos a ir al lago seco con este personaje Creo que compré el TP Pero ya saben que lo que me gusta hacer en este caso Es ir primero a la primera zona Válgase la redundancia Para... Oh, vean ese hermoso y sensual tiro Para recoger un par de reliquias Vale Esa es más o menos la idea Creo que puedo... Ok, no pude No importa Oh, hay una pequeña pendiente ahí Que no me deja hacer lo que quería hacer Y el amiguin ya se cayó Perfecto Vamos a esperarnos aquí Nos va a lanzar algo Aquí no creo que le dé No le di Pero eso va a rebotar en la pared también Así que no hay ningún problema tampoco Este amiguin se quedó ahí perdido Y le dimos dos golpes críticos Dos rebotes Rebotó aquí Luego rebotó acá Y le pegó Si no estoy mal Algo por el estilo El punto es que le pego dos veces Súper cool esta arma Hay que... Es como la abuela mágica O short De hecho ahorita que lo estoy pensando Creo que debí traer ese hechizo también Creo que hubiera sido apropiado Para esta arma Pero traje el veneno Porque siento que lo complementa mejor Que complementa mejor el arma Porque es un arma Que en sí no tiene daño de área A ver, que atraviesa los enemigos Pero no lo llamaría área de efecto realmente Uh, wow Y un poquito de daño sobre tiempo También nos ayuda mucho Como pudieron apreciar probablemente En el episodio anterior Con el trabuco Del asesino Perdón, del pistolero Tenía buen daño Pero sin daño sobre tiempo Realmente es un poquito complejo Bueno, no complejo Pero es un poquito tardado El matar a algunos jefes Pero bueno Eh, no hay nada ahí Ok Un poquito curioso Tenemos la entrada De el estudio Del estigia Ya no nos interesa Por ahora Vamos a bajar Oh, si llega hasta allá Oh, hubiera estado super cool Que ahí le pudiéramos pegar Al enemigo de abajo Aun con los críticos Realmente el daño No es tan brutal Una de las cosas Que puedes tratar de hacer Es Tratar de rebotar Varias veces De hacer que el disparo Le pegue varias veces Al enemigo Tendría que pegarle aquí Ay Dios Recordemos que no puedo pegar Eh No puedo atacar en el aire Lo intenté hacer ahí Ah Ahorita se los enseño Por ejemplo ahí Le va a pegar al cuadro Va a rebotar arriba Y le va a volver a pegar al cuadro Aunque los cuadros Se mueven mucho Una vez que los pega Así que no sé si le voy a poder Dar los dos golpes Sí, sí que le di los dos golpes Perfecto Entonces la idea sería algo así Ahí le pegué dos veces En el primer Golpe normal Sin el crítico Y después Después del rebote Le vuelve a pegar Y así De esa manera Sí que haces bastante más daño Pero si solo es un rebote No es un daño Tan brutal Como pueden ver ahí Por ejemplo O sea es buen daño Pero no el mejor daño Que hayan visto en la vida Eso es lo único que Les digo Vean ahí Como complementa Nuestro hechizo Nuestra arma Súper Súper bien Absorbí un poquito De daño De mana Con el mana De esa Uh este puede ser Un poquito complejo Oh ok Pensaba que era Una de las Estrellas Grandes Pero no Es una estrella Normal Pero con el rasgo De que es un poquito Más grandecita Entonces solo puedo Atacar en cuatro direcciones Pero sí Absorbí un poquito El daño De la manzana Por mi reliquia Derroto a todos los enemigos De hecho No siempre Por ejemplo Tenemos que rebotar Las cosas A veces podemos pegar Sin el rebote Y además Como en este caso Tenemos un buen set Para Para golpes Críticos Podemos sacar Crítico Aún sin rebotar Nada Lo cual es Interesante Oh Dios Absorbí bastante daño Gracias a nuestra Reliquia Con nuestro mana Lo cual está Súper Súper Genera Esa reliquia Está increíble Sobre todo Para magos Eso debe ser Súper Súper Bueno Porque recordemos Que el mago Puede Uh Es otro malo Ah no sé Por qué me fui De lleno Contra él Podría haber hecho Un rol Táctico Que es algo También que podemos Hacer No necesitamos Rebotar Los disparos En sí También podríamos Utilizar Nuestro rol Por ejemplo Aquí Sin rebotar Y meterle Un crítico Asegurado Así que es algo A tener en cuenta También Pero no sé El arma es muy Versátil Y súper divertida No puedo creer Que ese rebote No haya dado No Para que Trasca Máscara asquerosa Me hiciste Quedar mal Por última vez Ok Vamos Hacia abajo Ya con esta Reliquia Creo que Tenemos una Muy buena Posibilidad De vencer El lago seco Y a Tubal Al Tubalonski Tubalonski Sí, sí, sí Suena mejor Oh Si no mato De un solo Tiro A A la daga No voy a hacer eso Ok Ya lo maté Oh Dios Recibí muchísimo Daño ahí Muchísimo Daño ahí Y me largo Porque voy a morir Si recibo otro golpe Y recordemos Que aparte de todo Redujo un poquito Uy Este va a ser un poquito Complejo Porque no tengo Mana Ok Ok De hecho me tengo que ir De ahí Y tratar de encontrar Mana Antes de poder Vencer a ese enemigo Porque necesitamos Pegarle muchas veces Y el triangulador Y ese ángulo No me ha agradado Para nada Sobre todo porque El ojo puede atacar A través de las paredes Ah Si le di Cool Ok Estoy regenerando Un poquito de salud Con las runas Pero Realmente me gustaría Encontrar Mana O Una poción de mana O Eh Pollito O Algo así Aquí te puedo Rebotar Perfecto Uh Muchísimos ojos En esta En esta Parte Ah Desgraciado Y aparte me quita Mana Y este personaje No recupera Mana muy rápido Que digamos Cada golpe Solo me regeneran A 10 Por eso digo Que con un mago Esa reliquia Puede ser muy Muy buena Ustedes saben Que usualmente No me salto Salas Pero ya estoy Un poquito cansado De reiniciar A veces las partidas Estoy lanzando Ataques a los besos A ver si alguno Le da algo Ok Ya podemos Hacerlo un poquito Más Calculadamente Oh Vean esos disparos Baby A veces Rogley Así es un caos Total Y es un poquito Complejo Y el rebote Que tenemos Me ayuda A disparar Al omenso Y ver si algún Revuelta Le da A algún enemigo Pero ok Creo que Este deberíamos Poder hacerlo ya Ah Soy enterrado No debía hacer eso Pero creo que Funcionó bien No funcionó También Ok Todavía tiene El veneno Lo que significa Que todavía le podía Pegar una vez Y no era suficiente Perdí algo de vida Lamentablemente No voy a ir A la sala Debajo todavía Necesitaría vida Completa Para siquiera Intentarlo Porque de 3 golpes Estoy muerto Así que Uh Hay 3 enemigos No los vi Ok Bien Ven porque Me traje este hechizo Y no la bola Mágica 8 Porque Este hechizo Nos ayuda muchísimo Sobre todo Con algunos rasgos De los enemigos Uff Poción Sobre todo Me interesa ahorita La vida El maná Ya lo estoy recuperando De una manera Bastante decente No ocupo el hechizo A menos que sea Necesario Realmente Gracias por eso Oh maldita sea Oh que reliquia baby No No aplicamos Venido tan rápido Como para que esto Valga la pena Un Sol de amateras Podría venir Bastante bien Los enemigos derrotados Obtienen 8% de probabilidad De dejarnos Un objeto de vida También podría funcionar Relativamente bien Pero Aumenta la reserva De maná Y aumenta el daño Mágico En un 16% No sería lo peor Del mundo Pero creo que me va a llevar Más defensa Lo siento Para estos gameplays Necesito defensa Si o si Creo que no me pueden Hacer nada aquí Boom baby Vamos a destruir todo A ver si no encontramos Un pollito O algo que nos ayude Lamentablemente No fue el caso Y ahora tenemos que ir Hacia Abajo Y arriba Solo una trampa Y nada Fuera de lo común Realmente Si podríamos atacar Desde el aire Esta arma sería Sin duda Mi arma favorita Pero como no Lo podemos hacer Creo que se queda Un poquitín atrás Del trabuco Como mi arma favorita De 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 esta nueva actualización Uh No tenemos Tenemos el veneno Y podemos hacer Lanzarlo con relativa facilidad Pero de hecho Oh Ayayay Ayayay Me voy a arrepentir de esto Pero vamos a ver Que más podemos encontrar acá Más vida Creo que ya tenemos Una buena cantidad De capacidad defensiva Necesitamos tener vida Completo para empezar A activar esto Así que vamos a darle Una ronda más Como tenemos Buen área de efecto Me voy a llevar La atadura de alma Y ahora tenemos Buen daño de área Al menos teóricamente Y además Encontramos otro relicario Aquí Así le voy a llamar Estas alas No me sirve Nada de esto No me sirve Nada de esto A ver Entre estas dos En teoría La campana de boxeo Me serviría más Aunque vamos a aplicar Combo muy lentamente Bueno a ver Con cada rebote Podemos activar El combo Pero necesitamos Llenarlo hasta 20 Para que valga la pena Y eso sería muy muy lento Así que nos vamos a llevar El buffet De cuerpos Tenemos probabilidad De obtener Un poquito de De comida Al matar monstruos Lo cual está Super super bien No es lo mejor del mundo Pero ahí Ya encontramos La entrada Del lago seco Y aquí solamente Había un cofre Cool A ver Podríamos regresar A agarrar Estos dos cofres Ok 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 Vamos a regresar Tal vez no haga El La sala donde hay Dos elites La máscara gigante Porque aparte de eso La máscara no solo es No solo es un espacio chiquito Sino que la máscara Tiene el rasgo De ser grandota Tamaño jumbo Y de hecho el otro También desgraciado Entonces en este cuarto Cuarto tan chiquito Vencer a esos dos Es super super difícil Y la máscara Se va a estar Teletransportando Lo cual obviamente No es Agradable Yay Un poquito de pollito Gracias a nuestra reliquia No sale nada nada mal De hecho un montón de pollo Gracias a nuestra reliquia No sale nada nada mal Cool Debería poder agarrar El pollo sin sufrir daño Y si sufro daño Puedo agarrar El otro pollito Inmediatamente Uh baby A ver agárralo con cuidado Ahí está Vida completa Vamos a terminar De explorar La primera zona Y ya después Vemos Si Uh wow Oh ok No perdí vida Por mi reliquia Oh de hecho debí de De entrada a la sala Con la reliquia llena Ahora no estoy seguro De que lo vaya a poder hacer Porque necesito matar A seis enemigos Para que se regenere Esa reliquia Bueno igual aquí puedo Y debo recordar Que tengo eso Ouch Y creo que ya lo tenía Disponible por cierto Ok Seis Lo que significa Que debo tratar De tener cuidado Para no sufrir daño Ahorita Y tratar de ir Al cuarto elite A ver si en una de esas Puedo hacer algo ahí Oh wow Estamos teniendo mucha suerte Con las pociones Tenemos Armadura máxima Ok Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Uy Wow 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 Que fue eso Cuando entras a una sala Por un breve instante Eres invulnerable Así que eso fue lo que pasó Y por eso no me hicieron daño A las Uop Ok Uno menos No voy a lanzarle El veneno Porque si no Esto va a funcionar Muy mal Para nosotros Tiene velocidad De movimiento Ahorita Oh baby Pero recuerden Que aparte Había dos Enemigos extras En esa sala Es una verdadera Tontería A mi punto de vista Si ya tienes Dos elites Con varios rasgos Cada elite Creo que no deberías De De poner más enemigos En esa sala Si 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 Estoy valiendo Queso aquí Oh maldita sea Como detesto Estas triples trampas Realmente las salas No están pensadas Para esas triple trampas Los candelabros De la muerte Es un rasgo Que ya agregaron Después Así que tiene sentido También Wow Oh esto va a ser malo Ok tengo que pasar Desde acá No me debería De pegar Ese desgraciado Porque me va a quitar Armadura Todos los demás Creo que no importa Que me pegue la trampa Está bien Que me peguen Los enemigos Nuestros también Voy a morir El siguiente golpe Ok me largo Maldita sea Ok vamos a Lago Seco Amigos Muy bien Hice algo que se conoce Como trampa Digo Estrategia Y vine a la primera zona De la De la torre del sol Para romper todos los objetos Y encontré un pollito Y dos pociones Así que estamos listos Para Lago Seco Porque no quería ir Con la cantidad de vida Que teníamos Hace un breve periodo Yo también puedo romper Lo que hay aquí Y hey Poción Perfecto Aquí nada pasó Vamos De lleno a Lago Seco A ver si podemos Hacer algo con este personaje Por cierto Hay un desafío todavía En la primera zona Que quiero hacer Decía yo para la reliquia Pero Un impulso aéreo No me interesa para nada Los hechizos lanzados Al tener máximo Puntos de 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 mana Hace más daño No gracias Esto puede combinar Bastante bien Con nuestro Con nuestras cadenas Así que Nos lo llevamos 20 de determinación Y ya no nos queda tanta Nos queda 40 de determinación Ya veremos Cómo nos va En ese sentido Quiero activar esto El daño va a ser Muy 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 bueno Ustedes pasen No hay ningún problema Digo soy el peatón Deberían de darme el paso Pero Ok A veces pasa así A veces las personas No tienen respeto Por las Leyes Viales Así que Eso es un Mímico Oh dios Y aparte Es un mímico Protegido Espera Un mímico Protegido ¿Por qué es un mímico Protegido? Wow Ah Ok ya vi Por qué No puedo dejar Que me destroce eso Que me peguen Estas cosas Ven hacia acá Cool Murió Listo baby Hay un elite Del otro lado Si vieron la cantidad De salud que perdí Ok Están protegidos Por el Enemigo del centro Amigos Usualmente saben Que yo no dejo Ninguna sala libre Ninguna sala Sin terminar Por completo Pero están viendo La brutalidad De lo que es Este modo De verdad Los elites Creo que escalan Demasiado bien En este juego Demasiado bien Ok ¿Dónde quedó El desgraciado? Seguramente se fue A Muchas cosas A las que tienes Que estar pendiente Uh Pensaba que iba a morir Ey Buen golpe Del triangulador Vamos a decir Que lo hizo a propósito Ok Oh Desgraciados Igual entran ahí Ok No tenemos la llave Pero ya encontramos El primer La primera sala Por cualquier cosa Vamos a utilizar Nuestro rol Que debería utilizar Muchísimo más Seguido Debo de recordar Hacerlo Y obviamente Nos vamos a llevar Más vida máxima De hecho Nos protegió Nuestra reliquia Así que perfecto No perdimos vida Solo vida Solo tenemos Más vida máxima Sin más Uh Que bueno que Están las plataformas Aquí Si no Eh No quería hacer eso Quería hacer esto Uh Vean para que Infelices Ja 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 Cuidado ahí Porque pueden explotar Y lanzarme A un par de De monedas Tóxicas Son unos tóxicos Estos Estos Cofres Esas parejas Tóxicas Que nunca se olvidan Oh Baby Tú eres real Uh Ja 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 La otra también es real Definitivamente Y ¿Eso era todo? Uh wow Está súper súper Grande Esta Este cuarto Vamos a regresar Por cualquier cosa Uh 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 Eso es lo que quería decir Roll Ataque Crítico Ataque crítico Entre los enemigos No vi a la daga No lo pude pegar Antes de que hiciera su dash Eh Según yo hace otro dash Pero no Filo chispeante Han fallecido Los dos Filo chispeantes Ya fue en el chat Espera chat Aquí no hay chat Ja 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 Ok cool No hay problema Mientras el otro desgraciado No me lance veneno Bueno tal vez haya problema Porque me estoy tardando mucho Y el otro desgraciado El gusanito de arriba Murió por los efectos De nuestra Cadena Cual está genial Uh Ok Esto puede ser un poco Complejo Vale Tenemos que romper eso A la fuerza Venir hacia acá Hacer roll Y hacer nuestra Nuestro mejor esfuerzo Para matarlo Lo antes posible Vale Él no debería poder Llegarnos De ninguna manera Voy a disparar Lo menso Hasta que le dé Ja 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 Y Cool Tengo un roll Baby Tengo un roll Estas salas Están Súper Súper Gigantes No pierdas Vida Derrota A todos los enemigos Ok Algo que pueda atacar A través Si hay algo Que pueda atacar A través de las paredes Ok Murieron Probablemente aquí Les puedo meter Un veneno bien coquetón Vamos Vamos Ah no logré Meterle los 10 de veneno Ah no Si que pude Uh Por un momento Pensé que eso Iba a traspasar la pared Pero no Vale 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 De hecho eso debería ser todo Incluso podemos matarlo Rápido Podríamos haberlo hecho Pero No hay problema Vamos Oh dios miro Esas reliquias son tan buenas Eh hay un elite por acá Ok ya no hay un elite por acá Cool Ja 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 Vale 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 Dejé la poción porque Eh no sabía si le iba a necesitar Después para salud Doble golpe Doble golpe baby Ten cuidado con la explosión De proyectiles Y estamos empezando A desoxidarnos Un poco Oh Jo 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 Vamos que estuvo bien Wop Eh Oh Baby Todavía logré darle Digo Está invencible ahorita Pero Esto está funcionando Súper súper bien Buen triangulador Pero aparte de nuevo Creo que estoy empezando A recordar más o menos Cómo se fue este juego ¿Quién lo diría? Eh no veo ningún zombie En la parte de acá Así que Deberíamos estar bien Al agarrar este cobrecín Y me encanta la música De Rock Legacy Deberíamos subirlo un poquito ¿No creen? Sí Se ve que eso iba a pasar Pero era necesario hacerlo Aunque si lo hubiera dado Con el primer tiro Hubiera salido mejor ¿No? Vale, vale, vale Eh Hmm Creo que esto era así Así Y así ¿No? Bien El lago que se va llenando Mientras más Eh Estuarios Matemos Ya no podemos estar Nada en ese lago Pero ahí tenemos Un TP por ahí Uh Baby Voy a tomar un sorbo de café Mientras vemos las reliquias Hmm 20% del daño recibido Sería transferido A nuestro maná Hmm Supongo que A ver Ya vamos súper defensivos Pero aparte tenemos Un buen poder ofensivo Por ahí Así que vamos A llevárnoslo Y con eso tenemos ya Hmm ¿Saben qué? No había pensado Hablo de las llaves Voy a perder un montón De resolución Y vida máxima No fue una buena idea Aunque Si no estoy mal Ah Esto no nos daba Un pequeño No La bendición de sabiduría No era Tendría que cambiar Creo que mi arma O mi talento Para que me den Más determinación Ya no tenemos Free Rolls Wow Wow De vulnerabilidad Nos ayudó ahí Golpe crítico Con el triangulador No recibí daño Gracias a mi reliquia Que no me gusta Desperdiciarla En el daño De una trampa Pero ahí Ah No hemos encontrado Ninguna sala De la llave Lo cual se me hace Un poquito curioso Que tenemos que regresar Arriba Y ir hacia la izquierda Esqueleto destrozado Por nuestro hermoso Y sensual Triangulador Y la mejor puntería Del oeste Sal Amegin No tengas miedo Solo vas a morir Recordemos No le tengamos miedo A la muerte Sino a la vida Oh dios Estás súper súper cool Dar esos críticos Con el triangulador Es súper satisfactorio Y cuando das Dos o tres golpes Al mismo enemigo Todavía mejor Ven a mi No tengas miedo Soy de esos villanos Que te dicen Que no te preocupes Te van a matar De un solo golpe Oh desgraciado Pensaba que no me iba A pegar ahí Pensaba que estaba Lo suficientemente Chaparrito Pero no es el caso Del de listas alto Bien No necesito Bueno realmente No necesitaba Rebotar nada ahí Pero ya que Ya que pasó Tampoco me voy a quejar Cool 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 Ok Oh baby Eso no lo planeé Para nada Pero igualmente Salió súper súper cool Le di tres golpes ¿No? Tres rebotes ahí Puede estar mal Pero wow 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 Y si Soy un perrito también Somos todo aquí Todo y nada Existencialismo Eternalismo De todo Dash Ok Dios mío Bye bye Y bye bye Todo 100% planeado Sin un gramo De desesperación Nunca estuve asustado En todo ese lapso Ok Creo que Ya no tenemos Nada que hacer Acá abajo Oh wow Todo lo de Realmente todo lo Del lado secuencia Está en la parte De la derecha Aparentemente Entonces en este caso Aunque me gustaría Hacer el desafío De la primera zona Tal vez lo hagamos Al final del video Porque Porque realmente No tiene mucho sentido Ahorita que ya no tengo Suficiente determinación Como para llevarme Otra reliquia Ok Vas a bajar por ahí Uh Jejejeje Oh baby Te vas acostumbrando Al triangulador Y es Súper efectivo Saben que nunca he jugado Un juego de Pokémon En mi vida Pero he visto los memes Pokémon para mí Nada más era un anime Y las primeras temporadas Realmente Ok Esto va a ser un poquito Complejo Tal vez Si Nope Uh Ok Vamos a darle Antes de que quiera Hacer alguna otra cosa Antes de que Se le ocurran Ideas interesantes Ese lo vita Vamos a dejar el pollito Ahí por cualquier cosa Ya sabemos Como la podemos arruinar A veces Sobre todo con élite Es como ese desgraciado De ahí Vamos a seguirlo dejando ahí Porque no sabía Si había algo más Ok No necesitamos el pollo De cualquier manera Así que vamos a bajar Hay un cofre En la parte de abajo ¿Por qué no hay enemigos? ¿Ya maté a los enemigos De esta zona? No Tal vez a los de arriba Ya los había matado Esto va a ser un poquito Complejo Necesito Sacarlo de ahí Bien Un segundo Amiguitos Es que realmente Creo que No habría ningún problema Si aumento ahí El sonido Un poquito De la música Vale No hay nada Oh Wow Wow Si que había algo Ok Vale Vale Disculpen Que estoy viendo A cada rato El mapa Tenemos que ir En esta misma sala Hasta arriba Ustedes no pueden pasar Por ahí ¿Verdad? No De hecho tampoco Mis ataques Perfecto Pero ahí Si quieren quedarse Ahí un ratillo De hecho probablemente Mi ataque Si tiene suficiente Área de efecto Como para poder Pegarles ahí No quería agarrar La poción Realmente Pero no hay nada Genial No hay ningún Otro enemigo Ni siquiera Vi si era El Pasaje correcto Pero no importa Explosivos En lugar De nuestro 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 rol No creo Bien Sin ningún problema Ese pequeño desafío No sé por qué salté Estaba completamente A salvo ahí Simplemente el susto Que me dio Creo Ok ¿Dónde dio? Ok Tenemos que bajar A la fuerza Para ir hacia Hacia la derecha Ya tenemos ¿Qué? 700 mil De oro Por cierto También les había mencionado En una de las partidas Anteriores Que no hay forma Ya de que pueda Aumentar mi salud Sin gastar La moneda Esa Del Del dragón Perlas del dragón No recuerdo Cómo diablos se llaman Pero sí que hay una forma Y es Dejar Dejarle todo mi dinero A Karante 20 de terminación Este podría Valer la pena un poquito Antes de que entramos Contra el jefe Más probabilidad De obtener super críticos Y ya que obtenemos Buena cantidad de críticos Con este personaje Cu pensaba que iba a morir ahí Bueno pues sí que murió Pero no por lo que yo esperaba A que podamos recuperar Toda nuestra salud Casi toda nuestra mana Bien, bien, bien El problema ahorita Es que tenemos que encontrar Las llaves Y Oh yeah Y las llaves Voy a perder un montón De determinación No le di Le di a los dos Destrozadísima La máscara también Bien, bien, bien Más pollo Cool Debo haber más enemigos Pues de ese lado Sí Ah, desgraciada Vean que ya había activado Mi rol Pero me pegó antes Pero no hay problema Lo absorbe en mi reliquia De cualquier manera Así que Todo bien Bien, doble rebote No vi esa Esa bolita de magma Pero no hay problema Si seguimos a la derecha Probablemente encontremos El dragón súper rápido Hmm Sala curiosa Ok, este es el inicio Ok, este es el inicio Bien ahí También recibió daño Nuestra El hacha que estaba En la parte de abajo Por el Efecto de nuestras cadenas Iba a recibir daño De uno de los dos Bueno Podría probablemente Haber hecho mi rol táctico Probablemente ya estaba disponible En ese momento Pero no importa Tenemos vida completa Creo que solo perdimos Un poquito de armadura Aquí está el dragoncito Hermoso y sensual El dragoncito ¿Y qué tenemos acá? Pero bueno Realmente ya vieron La fuerza del triangulador Y obviamente Las reliquias Las reliquias Son todas en este juego No creo que pueda Rebotar aquí Nada Palos aquí Va a rebotar De una forma medio rara Así que Tenemos que buscar A la fuerza de superficies Planas O rezar Que también funciona a veces Ok Vamos a dejar que se estrelle Contra la pared Es un playstyle Bastante curioso Definitivamente De nuevo No siempre tienes que rebotar Tus gracios tiros No es necesario Ok Tenemos la primera llave aquí Creo que es la de obsidiana Si no estoy mal Y para ser honestos No tengo ni siquiera A idea donde diablos estaba Me imagino que es esta ¿No? Ok Muchas cosas por aquí Bien Se murió Tengo que esperar A que esto se vaya Porque si no Bien Solamente nos queda Por ahí El murciélago Que no habrá De hacer demasiados problemas El problema es la llave En sí Que ahora tenemos Mucha menos salud Oh baby Logré darle Segundo rebote también Pero esto sí que Tiene bastante vida De hecho Saben que Vamos para acá Y antes de que llegue Nosotros Vamos a matarlo Perfecto Tenemos la llave En nuestra posición Posesión Posesión Wow 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 Antes de que salte Oh Ok Cool 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 ¿No ven aquí? Hmm Qué curioso Bueno Lo que tendría que hacer ahorita Sería regresar Para el desafío Realmente Algo que no pensé Es el desafío Como diablos Lo vamos a hacer Porque Aquí está la otra llave Porque en el desafío No hay muchas paredes Para rebotar mis tiros Bueno Más bien Si hay O sea Están las cuatro paredes Típicas Pero Nada más Vale Vamos a regresar Al desafío Ok De hecho No estamos lejos Debo hacer un corte Pero Aquí está Wow Algo que debería hacer Probablemente Sería ir A abrirle la otra Suponiendo que lo encontramos Bueno De hecho Debe estar acá abajo ¿No? Bueno Cantilla de daño De nuevo Ya ni siquiera tenemos que rebotar A veces Nuestros ataques Perdí ahí la estela Y aparte Se reinició el cuarto Ey Dos rebotes No fueron suficientes Para Matar al desgraciado ese Pero ahora se mueren los dos De un solo tiro Debo de apuntar Un poco más arriba Por eso también La probabilidad de aumentar El super crítico Sería bastante Bastante buena Para nosotros Ok Aquí está Uh Wow Oh dios Tal vez No debería estar rompiendo Esto pero ¿Qué se le va a hacer? No Pensaba que era un cofre real Maldito infeliz ¿Cómo se atreve A engañarme? Uh Esto va a ser un pequeño problema Bien Vamos a retirarnos Para que no nos peguen Las monedas Fue muy amable Y nos dio un poquito De De comida Ouch Una de las Una de las Flamas Que van dejando En el camino Me pegó Ok Vamos a pegarles Directamente Porque si no Esto no va a salir bien Va a saltar Uh Ahora es por saltar Ahora te vamos a caer encima Dos veces Bien Que lastima que esta sala No tenga una conexión Hacia la derecha Porque creo que ahí está La llave Y voy a tener que hacer Un recorrido bastante largo Para llegar ahí Así que antes que nada Mejor vamos a terminar De ver Que hay en la zona De hecho creo que sería todo ¿Verdad? Veamos Uh No Justamente la zona que dejé Donde está la llave Todavía hay un cuarto extra Que tenemos que explorar Así que vamos a ello Muy bien Vamos a ver primero abajo Que hay Y después agarramos la llave Y de nuevo Hacemos un corte Para regresar A Donde está La El desafío Cool De hecho eso era todo Jaja Tenemos el El lago seco Completado Dentro de lo que cabe Claro está Así que vamos A Desbloquear la puerta Y de ahí hacer los desafíos ¿Vale? Muy bien Dos puertas desbloqueadas Vamos a ver Que tal nos va el desafío No creo que tan Bien Porque el DPS De esta arma No creo que sea Lo mejor de esta vida Pero igual Las reliquias Nos cargan un poquito Vamos a lanzar un poquito De De veneno por ahí Dash Ok Todavía le falta un dash Rebote mal Todo esto Jaja Algún día le tengo que dar Un poquito de veneno No tanto como esperaba Y logro darme En su tercera carga Para ser los honestos Pensé que ya iban Haber muerto Para este punto Y es que de nuevo El triangulador No tiene el mejor DPS Del mundo Tiene mucho daño De un solo golpe Pero no podemos Pero no podemos Mantener ese daño Sobre todo Si no estamos Rebotando Los disparos Y aun rebotados Es un poquito Complejo Pero ok No salió tan mal Así que es tiempo De ir al segundo desafío Muy bien Segundo desafío Este probablemente Es el más difícil De ambos Si no está mal Él se puede mover Un poquito Así que Ten cuidado aquí Oh Quería Que no pegara Que no rebotara tanto Así a todos lados Uh De hecho es una Un buen lugar Realmente Para echar ahí un veneno Ok Tengo que esperar A que se vaya su Uh Esto puede ser Un poquito complejo Esperaba darle Al menos a uno Ok Fue un buen DPS ahí Ok Que bueno que tenemos 30.000 saltos Si no Eso hubiera estado Bastante difícil Bien Ok El hacha Ha sido destrozada Y nada más nos queda Este desgraciado Y no le falta mucha vida No creo que con el veneno Muera en sí Oh Pues de hecho sí Jaja Perfecto Denme ese cofre baby Nos vamos contra tu bal Dejé solamente Un par de cosas En el Lago Seco Bueno de hecho En el Lago Seco Solo dejé Una sala Que tenía un elite Dejamos el desafío De la primera zona Y creo que nada más Si no estoy mal Así que bueno Igualmente creo que está bien Para enseñar El poder del triangulador Hermoso y sensual El triangulador Ok vamos al jefe amigos Muy bien Pasé recogiendo La reliquia que les dije El obelisco Para obtener más probabilidad De super críticos Y Es hora de Tratar de vencer A tu bal Prime Creo que lo podemos hacer Tal vez Tal vez De hecho nos faltó Una sala en el Lago Seco Oh no Espera dragoncito Por cierto Si no morimos Contra tu bal Voy a tratar de ir a Ouch Esto fue una mala idea Muy mala idea Ey matamos a uno Esperen Este se va a volver invulnerable Después No olvídenlo Vamos a regresar A las salas Que no hayamos podido Completar después De tu bal Si es que lo vencemos Así que vamos a recuperar Nuestro saludito Porque si no Ey Al amigín Toma veneno en la cara Ah Te atreves a saltar Infeliz De hecho podemos rebotarle Los disparos Super fácil Ouch Eso no era necesario Amiguitos No tengo maná Porque me pegó Woohoo Ok Logro darle todavía Bien Vamos a regenerar maná Lo más que se pueda Ay no puedo creer Que me haya pegado Tengo que tener cuidado Con las espadas Podríamos lanzar eso ahí Para que todas las invocaciones Se mueran Bueno no se murieron todas Pero Ah en serio No vi la otra Toma veneno Ok cool Necesitamos obtener Un poquito más de maná De preferencia Vamos a rebotar En las armas En lo que hace Su relajito aquí Veneno Tres Y listo Podrías no acercarte Tanto a mi Agradable sujeto Veneno Desde que me lo quiten Uh Muy mala posición Y muy mal lanzamiento De veneno Debe lanzarlo después Para destruir Todos los buscadores Uh Me está haciendo mucho daño Oh no Uh Uh Maná 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 Vamos a lanzar algo No Ok Veneno Me habría preocupado Por las invocaciones En este punto Oh Wow Otros dos golpes Creo que Eh Eran suficientes Para matarme Ok El triangulador No está bueno Contra los jefes Y eso que podemos Hacer rebotes Muy muy fácil Y pegarle dos veces Con cada ataque Creo yo Pero Ah Bueno Al menos en los vemos Parece ser que es bastante bueno Así que amigos Espero que les haya gustado El video del triangulador Solamente Nos queda Creo que el paraguas Ah La sombrilla Nos vemos muy pronto Bye bye